Por la séptima fecha de la Copa Simón Bolívar, Mariscal Sucre de Pando visitó al equipo de Kibón del Beni. En las primeras imágenes podemos revisar las ligadas del equipo local que buscaba ganar y quedarse con los tres puntos. Se intentaba de remate de larga distancia, estaba atento sin embargo Rir del Bar en los primeros minutos de juego. Sin embargo iba a llegar pasados los 30 minutos, 34 para ser exactos, en esta jugada donde le dejan salir al equipo local por la banda derecha. Y saca el centro sobre el ras del piso para que llegue Jonathan Taborga. El jugador del equipo veniano Kibón anotaba minuto 34 el primer tanto y de esa manera ganaba 1 a 0. Kibón del Beni, Mariscal Sucre de Pando por la Copa Simón Bolívar. Y en ese tiro de esquina había la oportunidad del empate para Mariscal Sucre, sin embargo pierde la oportunidad el jugador Adriano Araujo. Otra de las ligadas con remate en el área del guardameta Riedel Melgar, desviado y terminaba el primer tiempo. 1 a 0, parcialmente ganaba Kibón del Beni a Mariscal Sucre. Y en el arranque del segundo tiempo Kibón que iba todavía en busca de aumentar el marcador. Otra vez Riedel Melgar desviando el esfericón costado. Llegada para el equipo de Mariscal Sucre, acá que se retrasa en poder definitivo este Rosales. Y la defensa cierra para despejar al córner el esferico. Otro remate de larga distancia para el equipo de Kibón del Beni. Otra salida inofensiva para el equipo local. Remate de larga distancia y Riedel Melgar nuevamente. Tuvo que ser cómplice para despejar el esferico y evitar el gol. Jugada y fracción, tarjeta amarilla para el jugador Facundo Girón. Y en este tiro libre, Bejarano va a marcar el segundo tanto favorable a Kibón del Beni. Tiro libre ejecutado, pierna derecha. Al ángulo del arco defendido por Riedel Melgar. Y de esa manera se pone arriba las cifras del marcador. Dos a cero. Ganaba el equipo de Kibón del Beni en el torneo Nacional B. Preocupación en el cuerpo técnico de Mariscal Sucre. Y en esta jugada va a ser expulsado José Carlos Barba. El cuarto juez dio el informe al central mencionando que hubo una agresión. Un codazo, ¿no? Y de esa manera se gana la segunda tarjeta amarilla porque ya había tenido la primera tarjeta de amonestación. Y tuvo que abandonar el campo de juego. El capitán del equipo, José Carlos Barba. Expulsado. En el partido ya casi finalizando el encuentro. Se quedaba menos su nombre, el equipo de Mariscal Sucre. Quería aprovechar Kibón con esta jugada. Sin embargo, no había buena definición. Y en esta salida, el juez central se explicata que había infracción también. En contra del jugador Eberbera. Y Cristian Rosales saca un lindo tiro libre marcando el descuento. Rosales ya en tiempo de adición. De esta manera tenía el 1-2. Pero sin embargo el tiempo no le iba a alcanzar. Ahí está la retracción. Lindo tiro libre. Rosales que marcó el descuento para Mariscal Sucre. Finalizó, finalizó el partido por la Copa Simón Bolívar. Kibón del Beni derrotó 2-1 a Mariscal Sucre.